de minutos. Un nuevo programa, un nuevo espacio, nuevos invitados, con Carlita Gentle en el Control Master, Jorge Escobar Mendieta y este servidor Edison Cazañas. Les damos la cordial bienvenida a este espacio de Contrapunto a través de Huancabilca. Jorge Escobar. Y con la bulla que hace Escobar a través de las sillas, mientras nos acomodamos para la continuación de este espacio aquí en Huancabilca. Ahora con Contrapunto, hay información importante que destacar, sobre todo cuando estamos a la expectativa de asuntos importantes en el día a día, de lo que nosotros tenemos que observar y analizar, la coyuntura legislativa. Para ello, vamos a conversar con la arquitecta Patricia Sánchez de las filas de Pachacútic a propósito de la conformación de esta comisión multipartidista y también de la coyuntura política. No sé si ya está lista la arquitecta. ¿Cómo le va, arquitecta? Buen día y bienvenida a Contrapunto aquí en Huancabilca. La pregunta adentrada es, finalmente, ¿creen que una acción constitucional detendría el trabajo de esta comisión a la luz de ese término que se ha cumplido los cinco días que sugirió la juez constitucional para que lleguen a una conciliación? ¿Por qué es tan difícil conciliar en este parlamento cuando se trata de hablar de la cabeza de Guadalupe Llori, estimada asambleísta? Buenos días, Edison, Jorge. Buenos días a Radio Huancabilca. Aquí atendiendo a su convocatoria. Muchísimas gracias. Estamos haciendo un poquito de trabajo de territorio, pero adelante. Tema parlamentario. ¿Por qué es tan difícil la salida de la señora Guadalupe Llori de una cuestionada presidencia de la asamblea? Simple y llanamente tiene todo el respaldo del presidente Lazo para que siga siendo la asamblea lo que hasta ahora ha sido el patio trasero de Carondelet, la entrega de nuestra bancada, asegurar la entrega de nuestros votos, de nuestra bancada, en función de los proyectos que el señor presidente Lazo ingresa a la asamblea y garantizar con esto que el proyecto neoliberal que lidera el presidente Lazo, proyecto por lo más ultraconservador, el más el proyecto más ultraconservador de los últimos 30 años en el país, tenga asidero, tenga vigencia a través de la asamblea. Claro, ya los votos de la bancada de Pachacuti, al menos de los seis rebeldes, no los tienen. Esto ha cambiado la correlación de fuerzas dentro de la asamblea y ahora es mantener a como de lugar a la presidenta, garantizando pues de esta forma la sumisión de este poder del Estado, del primer poder del Estado, que es la asamblea, la asamblea nacional, en donde además se debe autónomamente decidir muchos de los destinos de la patria, así, así estamos, así estamos. Esa es la única razón para que usando todo tipo de artilugios, todo tipo de medidas, incluso metiendo la mano con la función judicial, separe que se trate de parar el rol de la asamblea, que es el de fiscalizar y legislar en función de los intereses de la patria, no en función de los intereses de el gobierno de turno. Ahora, muchos se preguntan, arquitecta, en qué momento entró la amnesia colectiva a Pachacuti, porque hoy vemos grupos políticos legendariamente antagonistas, hagamos un poco de historia. Pachacuti, cuando alianza país llevó al poder, allá en los tiempos de la asamblea constituyente, en la montaña de Montecristi, la cuna de Alfaro, en la provincia de Manaví, era una historia. Luego, cuando ya decidieron abrirse, hubo una serie de cuestionamientos, de críticas, acuérdense cuántas veces fue detenido el entonces candidato a la presidencia, Yacu Pérez Huartambel, de la cuna de Pachacuti, con el auspicio de Pachacuti, y hoy vemos otra cosa, lo propio con el Partido Social Cristiano, o nos hemos olvidado la postura social cristiana frente al correísmo durante los diez primeros años del gobierno de Alianza País. Pregunto, ¿ha habido amnesia colectiva en Pachacuti? Porque hace poco se logró la amnistía de 260 personas que enfrentaban procesos judiciales por las protestas de octubre del 19, pero nunca se dijo nada de quienes en su momento también fueron procesados judicialmente y se denunció la criminalización de la protesta social, pues, arquitecta. Edison, que bien que usted haga esa pregunta. Mi nombre es Jorge. Jorge, que bien que usted nos haga esa pregunta para poder conversar, dialogar con el pueblo ecuatoriano a través de ustedes y que se conozca exactamente la verdad. Pachacuti jamás ha estado en alianzas con ningún grupo político, alianzas políticas, ni del correísmo, ni del Partido Social Cristiano. El en la la coyuntura del dos mil seis seis dos mil siete que llevó a la presidencia al señor Correa jamás fuimos parte de esa coyuntura. Nunca fuimos en ningún momento parte de ningún tipo de alianza con la la en en esa en esa época se llamaba la revolución ciudadana o alianza país. Jamás fuimos parte de ninguna de ninguna instancia de acuerdos políticos, de alianza o de o cualquier forma de entendimiento político. Así es que nuestra autonomía con el correísmo de ha sido eterna en primer lugar. En segundo lugar, ahora se nos tilda a nosotros de que estamos siendo utilizados de que los rebeldes estamos siendo utilizados por el correísmo para y por el Partido Social Cristiana para sus intereses eh particulares. Pues le le vean veamos haga analicemos. Resulta ser que lo que usted acaba de nombrar eh eh respecto a las eh a las eh a las a las amnistías. Sí. Las amnistías se votan con alrededor de ochenta votos, ochenta y cuatro votos de todas las bancadas políticas, incluida UNES, incluido el voto de Fernando Villavicencio, que es de creo, que es del estado. O sea, ¿Por qué? Porque la temática de las amnistías recogen una serie de intereses de muchos actores políticos que están indudablemente perseguidos en el caso de las amnistías por temas que tienen que ver con de origen político. Eso es todo. Ahora, dentro de ese, dentro de los doscientos sesenta y cuatro compañeros que fueron liberados a través de las amnistías, había también un gran número de compañeros de la bancada de del perdón del movimiento Pachacuti, defensores de agua, defensores de la tierra, defensores de la justicia indígena, fundamentalmente ellos eran compañeros que habían participado también en la en la revuelta de octubre del dos mil diecinueve y ellos fueron liberados, por supuesto, porque estaban injustamente detenidos. ¿Y por qué está la presencia de todos los partidos políticos ahí? ¿Por qué? Simple y llanamente porque en la asamblea tenemos, necesitamos setenta y un votos mayoría simple para aprobar una ley. Y en el caso de las amnistías, necesitamos noventa y un votos. Eh se 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 aprobaron con noventa y siete votos. Disculpe, antes dije ochenta y cuatro. Sí, sí, es mayoría beneficada. Y para lograr esas votaciones, los partidos políticos tenemos que sentarnos a conversar y llegar a acuerdos. Para poder aplicar, le digo, para poder aprobar cualquier ley, necesitamos setenta y un votos. Unes tiene cuarenta y ocho. Eh la alianza Pachacuti y la izquierda democrática cuarenta y siete, cuando se iniciaron. El otro tercio de votos lo tiene la derecha. ¿Cómo? De tres tercios de votos que hay, que esa es la correlación de fuerzas de la asamblea, se tienen que quedar en dos mitades para poder aprobar una ley. Y por eso es que necesitamos conversar. Entonces, en algunos momentos coincidimos con la bancada de creo cuando se trata de leyes que no son nocivas para los intereses nacionales. En algunos otros momentos coincidimos con UNES. También coincidimos con UNES de la votación, pero eso no significa que nosotros estemos siendo alfombra del correísmo. Ese tipo de argumento únicamente está siendo usado para tapar las verdaderas razones que nos mueven a nosotros, alejarnos de la votación oficial que está teniendo el Pachacuti, siendo, siendo sí, ahí sí, utilizados por la derecha para que aprobemos las leyes. Y lo vamos a decir, se lo voy a decir. ¿Cuál fue el origen del conflicto interno ya evidente? Antes, el tema del CIADI. Pero después, cuando se comenzó más la crisis, más profundamente, con el tema de Pandora. Porque atrás del tema de Pandora, de la investigación de los papeles de Pandora, hay un proceso esfuerzo fuerte de evasión fiscal, de elusión fiscal, que es el motivo de la ausencia de políticas públicas en el Estado. Son treinta mil millones de dólares que están afuera, que salen del esfuerzo nacional, que salen de las arcas fiscales, y que van a engrosar los paraísos fiscales de afuera, y que ahora van a ingresar nuevamente, legalmente, a través de la ley tributaria que pasó por el ministerio de la ley. El en la ley tributaria, después del presidente Lazo, manda su libro gordo de petete, creando oportunidades, que era terrible, pues, en una ley que incluso pretendía que si alguien era despedido, el patrón tenía que ser indemnizado por ese despido al trabajador. Esa ley se la devolvimos al señor presidente, que vaya a hacer bien su deber, que vaya a hacer bien su tarea, y que por lo menos, si quiere mandar una ley, cumpla con las disposiciones de nuestras regulaciones, que son que no se puede pasar una ley con tres materias al mismo tiempo. Cada ley debe responder a una materia. Y después vino la ley tributaria, y después vino la ley de inversiones, y todas esas leyes eran leyes nocivas, son leyes nocivas para los intereses nacionales, y Pachacuti, a través de su presidenta, pretendía que nosotros aprobemos de esa ley. 7 de la mañana con 21 minutos, la arquitecta Patricia Sánchez de las filas, de las filas rebeldes de Pachacuti, está aquí en Huancavilca, ha dicho que no hay ninguna tranza, ni con el correísmo, y tampoco con el social cristianismo, pero no sé por qué me he acordado de esas historias épicas de tirios y troyanos. 7 con 21, Edison Casanas. Arquitecta Patricia Sánchez, ayer también le escuchábamos al señor Salvador Quispe, que decía que, de alguna manera, utilizó la palabra, los han perdonado, no sé, a la ala rebelde. Usted está incluida en esa, en esa ala rebelde. Tal parece que se ha fumado la pipa de la paz, van a ser más fuerza, y ya prácticamente esto de la ala rebelde ya queda en la historia. A ver, sí, el compañero Salvador Quispe ha sido nominado nuevo jefe de bancada, no porque el otro jefe de bancada se fue a negociar los votos de Pachacuti con el correísmo, ese sí, sí, no, no por eso, porque resulta ser que ya era tiempo de renovar al jefe de bancada. Ahora, qué barbaridad, o sea, qué barbaridad, ¿no? Cosas como esta, bueno, tenemos ya nuevo jefe de bancada, y el jefe de bancada ayer en una rueda, el nuevo jefe de bancada de Salvador Quispe ha dicho en una rueda de prensa que nos perdona, y que volvamos con una serie de condiciones. A ver, nosotros no tenemos que ser perdonados absolutamente de nada. Quien tiene que pedir perdón al pueblo ecuatoriano, a la militancia en primer lugar, a las organizaciones que son nuestras, nuestras mandantes, la Conalle, y todas las organizaciones que están dentro de la Conalle, que estructuran la Conalle, a todo el pueblo en general, quien tiene que pedir permiso es justamente este bloque, esta ala, la cista del bloque Pachacuti que le está haciendo el juego al gobierno del presidente, gobierno neoliberal del presidente Lazo. Ellos son los que tienen que pedir disculpas, perdón, tienen que someterse a mecanismos de justicia indígena para que vuelva la cordura al movimiento Pachacuti. Nosotros seguiremos sosteniendo nuestra tesis, estamos lavando la cara a esas malas actuaciones del movimiento Pachacuti, y no vamos a ser sometidos a ningún tipo de disciplina fuconiana de disciplina que nos quiere mantener callados con el argumento de que vamos a ser expulsados del movimiento Pachacuti, como que el movimiento Pachacuti fuera una hacienda y fuera una dependencia de los dirigentes nacionales. El movimiento Pachacuti es una amplia coalición de fuerzas sociales, de no están, el movimiento Pachacuti son nuestras bases, nuestras organizaciones, son nuestras, es nuestra militancia, eso del movimiento Pachacuti es un espacio dinámico, vivo, de gente que está permanentemente en la lucha social. Ellos son el movimiento Pachacuti. Aquí no hay, el movimiento Pachacuti no es del jefe de bancada para que disponga, disponga, disponga mecanismos disciplinares como que fuéramos, como que estuviéramos en el siglo XV, o sea, reproduciendo mecanismos coloniales con los que el Pachacuti se ha enfrentado desde la historia de su constitución. Así es que creo que debe, sí, debemos ser un movimiento coherente, debemos recuperar nuestro proyecto histórico, debemos recuperar nuestro proyecto político, esos 25 asambleístas que estamos ahora, debemos tener una línea, una línea clara, una línea en defensa de los intereses nacionales, pero eso es, eso es, anteponer el país, anteponer el proyecto nacional, anteponer nuestro proyecto político y no los intereses personales que ahora están moviendo a muchos de nuestros compañeros. Desgraciadamente es así. Quien pierde el camino, quien pierde el horizonte, quien pierde la misión, está sometido a eso, ¿no? A dejar el camino que le corresponde el proyecto político del movimiento Pachacuti y el movimiento Pachacuti está hecho, está constituido para responder a los grandes intereses. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo. Arquitecta, por lo que le escucho, usted sigue siendo rebelde, va a mantenerse en la lucha. Totalmente rebelde. Nací rebelde, por eso estoy en Pachacuti. Nuestra rebeldía es la que nos mantiene en la lucha, a pesar de, luego de tantos años, y siempre en la lucha, o sea, siempre olvidando los intereses y olvidando las posturas personales. Esa es la esencia del movimiento Pachacuti, haber dejado nuestra vida en la construcción de un movimiento político, de un movimiento histórico, y eso es lo que vamos a seguir haciendo mientras existamos. Muy respetable su posición, así aguerrida, valiente, obviamente muy rebelde. Sigue usted con eso y está bien, ¿no? Porque tiene obviamente su pensamiento, su voz, a pesar de estar ahí en un colectivo, que también tiene que tener alguna, de pronto, esa diferencia, ¿no? Y usted está poniendo ahorita, por lo que le escucho, le percibo, obviamente una voz de protesta también. Bien. Siete de la mañana con veintiséis minutos. Arquitecta, ¿me permite la última inquietud? Acá decimos en Guayaquil, la del estribo. Con todo gusto, Jorge. ¿Usted está a favor de la conformación de una comisión de la verdad? ¿Qué es lo que le interesa a UNES, ya que están tan cerca de UNES ahora por estos días, por estos tiempos? En su momento se había dicho desde la otrora jefatura del bloque con el señor Lucero que estaban poniendo como condición sine qua non conformar esa comisión de la verdad porque en ese bloque se considera que todos los procesos judiciales emprendidos en el gobierno de Lenín Moreno obedecen a una persecución política. Mire que nosotros nos acabamos de enterar del tema de la comisión de la verdad cuando el señor Lucero regresa con la noticia. No el señor Lucero. Cuando Correa pone en evidencia la visita del señor Lucero a México. Ahí nos enteramos de una comisión de la verdad. Jamás nosotros hemos conversado con la nueva mayoría que es una mayoría que se constituye con las mismas intenciones que se constituyó la antigua mayoría concreto. El recambio de las autoridades administrativas. Jamás estuvo sobre la mesa el hecho de que se forme alguna comisión de la verdad o mucho menos. Sin embargo, ese no es el tema de nuestra, de la formación de esta mayoría, de esta nueva mayoría. Sin embargo, usted pregunta cuál es mi opinión personal respecto a una comisión de la verdad. Creo que es necesario que se aclaren muchas situaciones. Yo no creo que las comisiones de la verdad, llámese así, entiéndase así, con ese sentido amplio y digno de lo que es la palabra verdad. Con ese sentido profundo de lo que significa la verdad se deban constituir. Ojalá se constituyeran comisiones de la verdad para poder investigar el alto índice de corrupción que hay en este país, que pasa por muchas de las autoridades que han pasado por el gobierno. O sea, el alto índice de corrupción es insoportable, es insostenible. Todo el tema de la violencia, de la seguridad del país, es otro tema que debe ser profundamente investigado. No puede ser que estemos con estos abundantes niveles de violencia. El tema de la deuda externa, que es lo que ha hecho o ha provocado que apenas 63 millones de dólares se hayan invertido en este primer trimestre por parte del gobierno. 63 millones es creo que el presupuesto de algún gobierno local. Bueno, eso es lo que el gobierno ha invertido como política pública. ¿Por qué? Porque todos los recursos del Estado están pasando por el pago de la deuda externa. ¿Cómo no hacer una comisión de la verdad para investigar el tema de la deuda externa? ¿Cómo no hacerlo para ver cuáles son los intereses que están atrás de eso y cómo los recursos del Estado están garantizando el pago de la deuda externa? Están garantizando que esos bonos no bajen de precio con una reserva internacional de alrededor de 10 mil millones de dólares sin que haya un medicamento en los hospitales, sin que haya en escuelas, sin que haya los servicios básicos en este país. ¿Cómo no ponernos a la formación de esas de esos comités y de esas comisiones de la verdad? Aquí la verdad es lo único, lo único que no se ha investigado en este país. Arquitecta, bueno, estamos concluyendo. Me imagino que esa moción que usted hace en torno a una comisión de la verdad que audite y observe la deuda externa también debe de incluir no solo a la banca internacional, que es en este caso la acreedora, no solo del Ecuador, sino de otros países en Sudamérica, en Latinoamérica, sino esta deuda bilateral con China, que a veces parece impagable. Gracias, arquitecta, que tenga un excelente fin de semana. Es deuda externa, deuda externa, es toda la deuda que el país ha contraído con todos los fondos externos. Que se incluya todo, también a los chinos. 7.31, gracias arquitecta, era la arquitecta Patricia Sánchez. Gracias a ustedes, un abrazo, buen día. Asambleísta rebelde de Pachacútic, como ella se bautiza. 7.31, vamos a hablar de arte. Sí, ya nos parece, nos parece, como todos los viernes, la cita es Puerto Arte. Tenemos a un gallo, ¿no? A un gallo fino. Ya sabrán de qué se trata. Volvemos.